Familiares y luchadores sociales aglutinados en distintas organizaciones llevaron a cabo el acto de conmemoración del 49 aniversario de la muerte del comandante y líder del partido de los pobres Lucio Cabañas Barrientos. En el evento que se llevó a cabo al lado del obelisco construido en su honor en el Zócalo de Atoyac, su hija Micaela Cabañas recordó que su padre cayó en combate en el paraje conocido como el Otatal, ubicado en la sierra de Tecpan el día 2 de diciembre de 1974. Los luchadores sociales ahí presentes recordaron la vida y obra del comandante Lucio Cabañas que se alzó en armas para buscar las mejores condiciones de vida para todas aquellas personas que en su momento fueron rechazadas. Cada una de las organizaciones sociales que hicieron acto de presencia en el lugar montaron una guardia de honor donde descansan los restos del profesor Lucio Cabañas, recordando que el levantamiento armado comenzó en el Zócalo con el asesinato de varias personas a manos de la extinta policía judicial cuando protestaban junto a Lucio Cabañas un 18 de mayo de 1967. En el mismo acto se hizo entrega de una presea que recibió la niña guerrillera Guillermina Cabañas, presea que fue entregada por Hilario Mecino Acosta, líder fundador de la organización campesina de la Sierra del Sur que el año pasado la recibió. Los compañeros que quedaron en el camino, a las compañeras también que fueron violadas en el camino y muertas por la lucha. Nosotros todavía estamos aquí como testimonio que se es un punto militar y que asumimos juntos y siempre los vamos a recortar. Gracias a todos por acompañarnos y gracias al comandante Lucio que nos enseñó mucho a todos. invito a los jóvenes que también se interesen por la historia de la lucha que nosotros cuando éramos jóvenes la iniciamos con mucho amor, con cariño porque creíamos que íbamos a cambiar lo que queríamos. La injusticia y el gobierno masacrador que nos estaba acabando ya a todos y más a la familia Cabañas porque en ese tiempo el que fuera Cabañas era un delito de Cabañas, éramos como delincuente, nos buscábamos hasta debajo de las piedras, pero bueno, pudimos esquivar y aquí estamos y gracias a todos. En ese sentido, Micaela Cabañas dijo que esta fecha siempre debe estar presente en la mente de los luchadores sociales, de los familiares, de desaparecidos y de la sociedad civil latoyaquense. Se recuerda a un gran ser humano que fue el maestro Lucio Cabañas Barreto, que luchó por mejoras para su pueblo, para su estado, para su país. Es así pues que a 49 años, pues como hija me sigue doliendo y me seguirá doliendo mucho su partida. El no conocer tu padre, el no saber por qué el gobierno te ensañó tanto con los padres de otros, con los hermanos de otras, con las mujeres que también luchaban, que tenían ideales y que caminaban al lado del maestro Lucio. Les tengo mucho agradecimiento por acompañar a mi padre en eso, que fue esa gran lucha. Y también agradezco mucho a Dios sus vidas, porque hoy pueden estar aquí o porque hoy pueden decir que son sobrevivientes, al igual que su servidora. Cabe señalar que durante todo el día hubo muestras de apoyo para este evento y ya por la noche se llevó a cabo la presentación del libro El Último Disparo del escritor Felipe Fierro. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.